Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de la lucha en la Unión Europea contra otras discriminaciones más allá de aquellas que se basan en la nacionalidad. Como ya se ha hablado en otros vídeos anteriores de esta colección, la prohibición de las discriminaciones es uno de los principios fundamentales del derecho europeo y aunque la lucha contra la discriminación por razón de la nacionalidad es una de las preocupaciones principales de la Unión, esto no significa que la Unión desconozca que la discriminación puede estar motivada por muchos otros aspectos. Pero no todas las diferencias de trato son discriminatorias a los ojos de la Unión, sino sólo aquellas discriminaciones que se produzcan por los conocidos como motivos protegidos, es decir, aquellas características identificables, ya sean objetivas o personales, por las que las personas o los grupos se distingan de los demás. Actualmente y con arreglo a las directivas de la Unión, las características protegidas se limitan expresamente al sexo, el origen racial o étnico, la edad, la discapacidad, la religión o las creencias y la orientación sexual. Aunque a todos los Estados miembros compete luchar contra estas discriminaciones, el Consejo, previa a la aprobación del Parlamento Europeo, tiene la posibilidad de adoptar acciones adecuadas para luchar contra las mismas. Respecto al resto de posibles motivos, por ejemplo, los enumerados en la Carta de Derechos Fundamentales en su artículo 21, a saber, el color, los orígenes sociales, las características genéticas, la lengua, las opiniones políticas o de cualquier tipo, la pretenencia a minorías nacionales, el patrimonio, el nacimiento... La Unión no tiene competencias para legislar contra las mismas, pero se compromete a que en su acción interna, en el ejercicio de las competencias por parte de las instituciones y órganos de la Unión y en la aplicación del derecho a unión por parte de los Estados miembros, se respete. Actualmente la Unión Europea está desarrollando su actuación en los ámbitos de la discriminación debido al sexo, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, la religión o las creencias, así como el origen racial o étnico. Centrándonos en el primero de estos motivos, el sexo, hay que subrayar que es el campo más desarrollado en el marco europeo, no sólo por ser el primero en el que se desarrolló la normativa, sino por formar parte de uno de los valores fundamentales de la propia Unión Europea, la igualdad entre hombres y mujeres. Según el artículo 2 del Tratado de la Unión, esto es uno de sus valores fundamentales, pero también uno de sus objetivos fundamentales. Dos son las directivas que componen la reglamentación básica a nivel europeo. La Directiva del Consejo 2004-113, de 13 de diciembre del 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, conocida como Directiva sobre Igualdad de Trato en el Acceso a Bienes, Servicios y Suministros, y la conocida como Directiva sobre Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres. La primera de ellas, la Directiva sobre Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres en el Acceso a Bienes y Servicios y Suministros, especifica que se permitirán las diferencias de trato cuando la prestación de bienes y servicios de forma exclusiva o principal a las personas de uno de los sexos esté justificada por un propósito legítimo y los medios para lograr ese propósito sean adecuados y necesarios, pudiendo los Estados miembros mantener o adoptar medidas específicas destinadas a evitar o compensar las desventajas sufridas por razón de sexo y excluyendo las disposiciones más favorables relativas a la protección de las mujeres con respecto al embarazo y la maternidad, que constituyen un ámbito especial de protección dentro de la lucha contra las discriminaciones por razón de sexo, en la que la Unión está desarrollando reglamentación específica. Completa esta previsión las incluidas en la Directiva sobre Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres, que se dirige a combatir la discriminación directa o indirecta por razón de sexo en el ámbito laboral. Esta directiva ejemplifica una serie de discriminaciones prohibidas en su artículo 9. Pero respetando la posibilidad de que los Estados dispongan por lo que respecta al acceso al empleo, incluida la formación pertinente, que una deferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo no constituirá discriminación cuando debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre cuando su objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. El tratamiento de las discriminaciones por razón de la edad es un ámbito particular. En concreto, la Directiva 2000-78 del Consejo de 27 de noviembre del 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, conocida como Directiva sobre Igualdad de Trato en el Empleo, establece que los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente en el marco del derecho nacional por una legítima finalidad, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y la formación profesional y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios. Según el Tribunal de Justicia de la Unión, la apreciación de tales finalidades legítimas corresponde a cada Estado miembro, contando con un amplio margen de referencia y pudiendo incluir particularmente el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluida las condiciones de despido y remuneración para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas, pudiendo también incluir el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el empleo, para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo. Por último, la Directiva sobre Igualdad Racial declara como permitidas ciertas diferencias de trato por motivos de nacionalidad y aquellas basadas en una característica relacionada con el origen racial o étnico, considerando que no tendrán carácter discriminatorio cuando debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en que se ven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. Ante tal regulación podemos elevar una crítica. Muchos otros motivos de discriminación quedan fuera del alcance de estas previsiones, dependiendo del avance de las instituciones, su interpretación de estos términos tan influidos por la sociedad en la que vivimos y su apretación de los distintos parámetros en las diferencias de trato. No debemos tampoco olvidar que los miembros de la Unión no solo deben respetar esta regulación, sino que se encuentran obligados a interpretar la regulación y a cumplir las normas derivadas de otras organizaciones regionales, en nuestro caso los convenios del Consejo de Europa y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junto también los tratados de derechos humanos de los que son parte. Todo ello permite una mayor protección contra los motivos de discriminación. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en mi vídeo sobre la libertad de circulación y residencia.